fuera cual fuera la fuerza demoníaca que movía a author las llamas habían acabado con ella la cosa retorcida que encontraron entre las cenizas no era más que carne asada y huesos chamuscados pero en sus pesadillas volvió a enfrentarse a aquello y el cadáver ardiente tenía el rostro de loredard era la piel de su padre la que ardía y se chamuscaba los ojos de su padre los que corrían líquidos por las mejillas como lágrimas de gelatina yo no entendía qué era aquello ni qué significaba pero el sueño lo aterrorizaba una espada es un pago escaso a cambio de una vida concluyó mormon tómala no quiero oír nada más al respecto entendido sí mi señor el cuero blando se dio bajo los dedos de john como si la espada empezara ya a moldarse a su mano sabía que era un honor se sentía honrado pero no es mi padre el pensamiento brotó de subito en la mente de john lord edar stark es mi padre no lo olvidaré no importa cuántas espadas me den no lo olvidaré pero no podía decirle a lord mormon que soñaba con la espada de otro hombre y nada de frases corteses siguió mormon así que ahorrate los cumplidos honre este acero con hechos no con palabras john asintió tiene nombre mi señor tiene nombre mi señor lo tuvo la llamamos garra la llamábamos garra garra repitió el cuervo garra garra es un buen nombre john tiró una estocada tentativa se sentía muy torpe e incómodo con la mano izquierda pero el acero parecía fluir por el aire como si tuviera voluntad propia los lobos también tienen garras igual que los osos me imagino que sí el viejo oso pareció complacido supongo que querrás ponerte la vaina al hombro es demasiado larga para llevarla a la cintura al menos hasta que crezcas unos dedos más y tendrás que practicar los golpes a dos manos sir andrew te pondrá a enseñar te podrá enseñar unos cuantos cuando se te curen las manos sir andrew yo no conocía nada de aquel nombre sir andrew tart es un buen hombre está de camino viene de la torre sombría para ocupar su lugar como maestro de armas ser alicer thorn partió ayer hacia guardia oriente del mar ¿por qué? preguntó john como un idiota mientras bajaba la espada porque lo he enviado yo contestó mormon con un bufido ¿qué te pensabas? lleva consigo la mano que tu fantasma le arrancó al cadáver de Jaffer Flores le he ordenado que la lleve a desembarco del rey y la ponga delante de ese niño rey si con eso no conseguimos captar la atención del joven Joffrey y ser alicer es un caballero ungido de alta cuna tiene viejos amigos en la corte no pasarán por alto lo que diga como si fuera un vulgar cuervo cuervo grasnó el animal a john le pareció que había una nota de indignación en la voz del pájaro además siguió el or comandante haciendo caso omiso de la protesta de su ave así consigo poner mis leguas entre ustedes dos sin que parezca un castigo para él señaló a john con un dedo no piensas ni por un momento que esto significa que apruebo aquella tontería de la sala común el valor compensa la estupidez hasta cierto punto pero ya no eres un niño tengas los años que tengas ahora tienes una espada de hombre y para esgrimirla tendrás que ser un hombre de ahora en adelante espero que te comportes como tal si mi señor john volvió a guardar la espada en la vaina con adornos de plata no era la hoja que habría preferido pero era un regalo noble y librarlo de la malevolencia de alisertone era más noble todavía ya se me había olvidado lo que pica la barba al salir dijo el viejo dijo el viejo oso rascándose debajo de la barbilla en fin es inevitable tienes la mano suficiente bien para retomar tus obligaciones si mi señor bien la noche va a ser fría querré vino especiado búscame una jarra de tinto que no sea demasiado agrio y no escatimes en las especies y dile a Hoff que si me vuelve a mandar carne hervida de carnero lo herviré yo a él la última vez era de color gris no la quiso ni el cuervo acarició la cabeza del pájaro con el pulgar y este arrulló satisfecho venga lárgate tengo trabajo los guardias le sonrieron desde sus nichos cuando descendió por las escaleras de la torre con la espada en la mano sana hermoso acero le dijo uno de los hombres te lo has ganado nieve comentó otro john se forzó a devolverles las sonrisas pero no les puso sentimiento le dolía la mano y tenía en la boca un extraño sabor a rabia aunque no habría sabido decir con quién estaba enfadado ni por qué al salir de la torre del rey que era la nueva residencia del Lord Comandante Mormont se encontró con una docena de sus amigos al acecho habían colgado un blanco en las puertas del granero para fingir que estaban practicando el tiro con arco pero sabía que era la curiosidad lo que los había llevado allí nada más salir oyó la voz de Pip venga, trae acá vamos a echarle un vistazo ¿a qué? preguntó John a tu culo rosado contestó Sapo mientras se acercaba ¿a ti qué te parece? a la espada dijo Green queremos ver la espada ¿lo sabían? John los miró con gesto acusador no todos somos tan estúpidos como Green dijo Pip sonriendo tú sí replicó Green tú eres aún más estúpido ayudé a a Pat a tallar la piedra para el lomo ayudé a Pat a tallar la piedra para el pomo dijo Halder en constructor encogiéndose de hombros en gesto de disculpa y tu amigo Sam compró los granates en Villa Topo y nosotros lo supimos antes aún dijo Green Roche estaba ayudando a Donald Dosh a Donald Noy en la forja cuando el viejo oso le llevó la espada quemada la espada insistió Matt los otros corrieron la petición la espada la espada la espada John de Sebaenoa agarra y se las mostró girando la hoja para que la admiraran en todo su esplendor la espada bastarda brillaba a la escasa luz del sol oscura y mortífera acero valirio declaró con solemnidad tratando de que su voz sonara tan satisfecha y orgullosa como debería haberse sentido él acero valirio declaró con solemnidad tratando de que su voz sonara tan satisfecha y orgullosa como debería haberse sentido él una vez me contaron la historia de un hombre que tenía una navaja de acero valirio declaró Sapo se cortó la cabeza al afeitarse la guardia de la noche existe desde hace miles de años dijo Pip con una sonrisa pero me juego lo que sea a que Lord Nieves es el primer hermano al que colman de honores por quemar la torre de Lord Comandante los demás se echaron a reír y hasta John tuvo que esbozar una sonrisa en realidad el incendio que había provocado no había acabado con la formidable torre de piedra pero si con el interior de los dos pisos más altos donde estaban las habitaciones del viejo oso pero nadie parecía preocupado porque el mismo fuego destruyó también el cadáver asesino de Arthur el otro espectro la cosa de una mano que antes fuera el explorador llamado Jaffer Flores también había sido destruido despedazado por una docena de espadas pero al precio de la vida de Sir Jeremy Riker y otros cuatro hombres Sir Jeremy le había cortado la cabeza al ser pero el cadáver decapitado consiguió arrebatarle el puñar y se lo clavó en las entrañas la fuerza y el valor servían de bien poco contra un enemigo que no podía morir hasta que ya estaba muerto las armas y las armaduras tampoco eran protección suficiente tengo que hablar con Hobbes sobre la comida del viejo oso anunció John bruscamente al tiempo que vainaba a garra tan sombríos pensamientos se habían amargado el humor frágil de John sus amigos tenían buenas intenciones pero no podían comprenderlo no era culpa suya ellos no habían tenido que enfrentarse a Arthur no habían visto el brillo claro de aquellos ojos azules muertos ni habían sentido el roce frío de los dedos negros muertos tampoco sabían nada de la batalla de la que se librase de la batalla que se libraba en las tierras de los ríos cómo iban a comprenderlo dio media vuelta con gesto hosco y se alejó Pip Pip gritó su nombre pero John no le hizo caso tras el incendio habían vuelto a trasladarlo a su antigua celda en la semirderruida torre de jardín fantasma estaba dormido junto a la puerta pero alzó la cabeza al oír las pisadas de John los ojos rojos del juargo eran más oscuros que los granates y más inteligentes que los de un hombre John se arrodilló, le rascó la oreja y le mostró el pomo de la espada mira, eres tú fantasma olisqueó su imagen tallada en piedra y trató de lamerla John sonrió tú eres el que se merece todos los honores le dijo al lobo y de pronto recordó el momento en que lo había encontrado sobre las nieves de las postrimerías del verano se alejaban ya con los otros cachorros pero John oyó un ruido y dio media vuelta y allí estaba el animalito su pelaje blanco lo hacía casi invisible en los ventisqueros estaba solo, pensó lejos del resto de la camada era diferente así que lo echaron John alzó la vista Samuel Charlie se mecía sobre los talones nervioso tenía las mejillas enrojecidas e iba envuelto en una capa de pieles tan gruesa que parecía a punto de hibernar ¿qué pasa, Sam? John se levantó ¿quieres ver la espada? si los demás se habían enterado Sam también sin duda pero el chico gordo hizo un gesto de negación fui el heredero de la de mi padre dijo con tristeza veneno de corazón Lord Randall me la dejó tomar unas cuantas veces pero a mí me daba miedo era de acero valirio muy bonito pero tan afilado que me daba miedo cortar a alguna de mis hermanas supongo que ya la tendrá Deacon se secó en la capa las manos sudorosas el maestro Aemon quiere verte ¿por qué? preguntó John bruscamente todavía no era hora de que le cambiaran los vendajes John frunció el ceño con desconfianza Sam bajó la vista avergonzado aquello era respuesta más que suficiente se lo has dicho ¿verdad? se enfadó John le has dicho que me lo habías contado es que John no quería pero me ha preguntado o sea creo que lo sabía a veces ve cosas que nadie más ve por los dioses pero si es ciego replicó John airado no hace falta que me acompañes ya me sé el camino se alejó dejando a Sam allí de pie boque abierto y tembloroso el maestro Aemon estaba en las pajareras dando de comer a los cuervos Klyra se iba tras él de jaula en jaula cargado con un cubo de carne picada Sam me ha dicho que quería verme así es asintió el maestro ¿tienes la bondad de ayudarme? Klydas dale el cubo a John el hermano jorobado de los ojos enrojecidos le entregó el cubo a John y se dirigió hacia las escaleras ve echando la carne a las jaulas le indicó Aemon los pájaros se encargarán del resto